¡Hola chicos! Soy la profesora súper y bienvenida a tu clase de inglés. Ok chicos, ok chicos. La clase de hoy es sobre la apariencia física. La clase de hoy es sobre la apariencia física, como dije hace un momento. Entonces, vamos a empezar viendo un video. Vamos a ver un video, ¿ok? Es el video time. Vamos a ver un video. ¿En este video qué vamos a ver chicos? En este video vamos a ver cómo van a describir algunas apariencias físicas. Vamos a ver contrastes de apariencias físicas. Y luego vamos a empezar con la clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. Ahora que hemos visto el video ya tenemos más o menos noción de algunas palabras, ¿verdad? Hemos refrescado algunas palabras que ya sabíamos y hemos aprendido otras nuevas de repente. Chicos, ¿cuál es la pregunta cuando yo te quiero preguntar cómo te ves? ¿Cuál es tu apariencia? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves físicamente? La pregunta es ¿Cómo te ves? De nuevo ¿Cómo te ves? Repitan después de mí. ¿Cómo? 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 Do you look like? ¿Cómo do you look like? ¿Ok? ¿Cómo do you look like? Es cómo te ves, cómo eres físicamente. ¿Cómo do you look like? Entonces, teniendo esta pregunta en mente de cómo te ves físicamente, vamos a empezar. The first picture. Miren la primera foto. The first picture. La primera figura. ¿Quiénes son ellos? Son muy conocidos, ¿verdad? Intenté usar ejemplos que son muy conocidos de repente para nosotros. Ella es Karen Schwarz, ¿verdad? Y él es su esposo, S. Oliva. Ellos son una familia muy peculiar. Porque, miren, hay algo muy llamativo ahí, no más. Desde que ellos empezaron a salir, tenían, todos los molestaban porque tenían algo muy peculiar que los diferenciaba. Que era su altura, ¿verdad? Su estatura. Resulta que Karen es alta. Y Esio es un poco pequeño. Entonces, vamos a decir el adjetivo, el adjetivo para describir físicamente a una persona cuando es muy alta se dice tall. ¿Cuál es el adjetivo para decir alta? Tall. Tall. Very good. Tall. Y para decir que es bajo o pequeño. Short. Short. Very good. Entonces, de nuevo. Tall para Karen. Tall. Y short para Esio. Short. Muy bien. Very good. Ahora, chicos, vamos a armar una oración, ¿ok? Con cada uno. Primero con Karen. ¿Cómo diríamos ella es alta? She is tall. She is tall. Muy bien. Ella es alta. Ahora, ¿cómo diríamos de Esio que él es bajo o pequeño? He is short. He is short. Very good. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, todo bien. No es necesario que les explique por qué she y por qué he, ¿verdad? Porque eso ya lo sabemos. Por los pronombres y los verbos to be. Entonces, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver los siguientes adjetivos. Miren ahí. Estas no son unas personas conocidas, pero son la típica imagen de cuando vamos a ver a nuestros abuelitos y somos pequeños, ¿verdad? Nos divertimos mucho, nos reímos con ellos. Él es el abuelito y él es el nieto, miren. No es un bebé, es un niño. Es un niño y él es el abuelito del niño, ¿verdad? Un anciano. Entonces, ¿cómo decimos que es joven? Cuando alguien es joven, decimos young. Young. Repeat after me. Young. Young. Very good. Y cuando alguien es mayor, decimos old. Old. Very good. Old. Ahora vamos a hacer una oración con el niño, ¿ok? Vamos a decir he is young. Él es joven. Joven porque estamos hablando de que tiene una edad corta. Una edad corta. He is young. Y vamos a hacer una oración ahora con el ancianito. He is old. He is old. Very good. Entonces, como él es joven, decimos he is young. Y como él es anciano, decimos he is old. Very good. Ahora vamos a ver este ejemplo, miren. Todos conocemos a ellos dos, creo, ¿verdad? Miren, primero vamos con Nicolás. Más conocido como Nicolás porque su nombre es Andrés, ¿no? Pero todos lo conocemos como Nicolás del fondo y sitio, ¿verdad? Entonces vamos a decir que Andrés... Andrés estaba concursando hace poco representando al Perú. En uno de los rostros más simpáticos del Perú. Estaba representando al Perú como el rostro más simpático. Estaba concursando con el Capitán América, con Chris Evans. Estaba concursando con algunos de Corea. También unos japoneses, creo. Entre los rostros más bellos de todo el mundo. Esa carita, ese es nuestro Nicolás, nos ha representado en el mundo, en el concurso del rostro más bello. Entonces vamos a decir, para Nicolás, sería handsome. ¿Cómo se dice guapo para los chicos? Simpático, guapo. Cuando queremos decir que un chico es guapo, decimos handsome. Quiero que repitan, escuchen bien cómo se pronuncia. Repeat after me. Very good. Muy bien. Ahora vamos a verla a ella. ¿Quién es ella, chicos? Miren, es el día de su boda. Ella es Evaluna Montaner. Ella es Evaluna Montaner. Ella es la esposa de Camilo Echeverry. Camilo, el que canta tutu, ella es su esposa. Ella es su esposa y ellos son muy conocidos últimamente, ¿verdad? Están subiendo muchas canciones. Y Evaluna es una chica muy linda, es una chica muy bonita, muy simpática. ¿Cómo se diría cuando una chica es muy bonita? Cuando alguien es muy bonita, muy simpática. Pretty. 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 ¿Ok? Entonces vamos a hacer la oración con Nicolás primero. Con Andrés, perdón. Decimos he is handsome. He is handsome. Él es guapo. Y cuando queremos decir que una chica es linda. She is pretty. She is pretty. De nuevo, repitan después de mí. He is handsome. He is handsome. Ahora, she is pretty. She is pretty. Very good. Muy bien. Chicos, no le pueden decir handsome a una mujer. No le pueden decir handsome a una mujer. Handsome es solo para hombres, acuérdense. Y no le pueden decir pretty a un hombre. Pretty es solamente para las mujeres. Ahora, vamos a ver cómo es cuando le queremos agregar intensidad. Cuando, por ejemplo, ya no queremos decir solamente que Nicolás es guapo, sino queremos decir que es muy guapo. ¿Cómo diríamos que él es muy guapo? He is so handsome. Miren ahí esa palabra so, que está super allá, está coloreada con rojo. So. ¿Cuándo usamos so? Usamos so, chicos, cuando queremos dar intensidad. Cuando algo es extremo, cuando ya es mucho ya. Cuando es, por ejemplo, acá muy bello ya. Imagínense que queremos decir que es muy bello. Entonces decimos, he is so handsome. He is so handsome. ¿Ok? Ahora vamos a decir que Baluna es muy linda, que es preciosa, muy linda. She is very pretty. She is very pretty. ¿Y por qué very? Very, chicos, es lo mismo que so. Es lo mismo que so. Very es lo mismo que so. Y se puede usar para ambos. Por ejemplo, yo puedo decir, she is so pretty también. Es válido. O he is very handsome también. ¿Ok? Acuérdense bien, cuando aumentan ustedes so o very antes del adjetivo, es para dar intensidad a la palabra. Cuando es algo extremo ya. Imagínense que alguien es muy joven. O sea, cuando alguien es un bebito, por eso ponen, it's so young, por ejemplo. Muy joven. Muy, porque es bebé. Pues muy joven ya es. Demasiado. O cuando alguien está muy viejito, ya tiene noventa y tantos años. It's very old. Muy anciano. ¿Ok? Acuérdense. So y very es para dar intensidad. Ustedes eligen cuándo ponerlo. Ahora, now, vamos a hacer las oraciones más largas. ¿Ok? Vamos a recordar el caso de Karen y Esio. Vamos a decir, la oración sería, Karen is tall. Karen es alta. Punto suspensivo. Punto seguido, perdón. Her husband. ¿Se acuerdan por qué her? Porque su es el esposo de ella, her. Husband. Porque es esposo. Her husband. Is. ¿Y cuál sería el adjetivo? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Paraesio. Short. Very good. Entonces decimos, Karen is tall. Her husband is short. De nuevo. Karen is tall. Her husband is short. Very good. Vamos a ver el siguiente. El abuelo con el nieto. Decimos, his grandfather, su abuelo. His grandfather is, es. ¿Y cuál era el adjetivo para el abuelo? John old. ¿Cuál era el adjetivo para el abuelo? Old. Very good. Old. His grandfather is old. Very good. Ahora vamos con el siguiente. Vamos con Andrés. He is Andrés. Él es Andrés. He is very. Él es muy. ¿Y cuál usábamos? Pretty o handsome. ¿Se acuerdan? Handsome. Very good. Handsome. Vamos con Evaluna. She is Evaluna. She is so pretty o handsome. Pretty. Very good. Pretty. Ahora vamos a crear una conversación, chicos. Vamos a crear una conversación. Esto es cuando ustedes van a hablar con alguien que hable inglés. De repente ustedes algún día viajan allá a Estados Unidos. O alguien inclusive viene acá, a Perú, y habla inglés. Y entonces van a hacer esta conversación. Miren. La persona A va a decir. Hello. Imagínense que viene alguien y me dice. Hello, Antonella. How does your father look like? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? ¿Ok? ¿Recuerdan esta pregunta? How does your father look like? Look like era apariencia física, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, la primera persona dice hello y el nombre de cualquiera. How does your father look like? Este es el formato que vamos a seguir, ¿ok? La persona B dice hi, le responde, y le da el nombre. Well, dice. Bueno. His name is, y da el nombre de su papá. Daniel, en este caso mi papá. His name is Daniel. Punto seguido. He's old. Él es anciano. Da algún adjetivo ahí que hemos visto. And very, y muy. Very tall. Muy alto. Very tall. Y ahora yo le voy a preguntar, what does your mother look like? What does your mother look like? Y la persona A me va a responder, well, bueno. Her name is, su nombre es Elizabeth. Por ejemplo, imaginen que se llama Elizabeth, su mamá. Van a decir, she's very, y van a escoger cualquier adjetivo que hayamos visto. En este caso yo escogí pretty. And short. Y pequeña. Pretty and short. ¿Ok? Recuerden que cuando han visto so y very es porque es algún adjetivo que sea mucho. ¿Ok? Es cuando es un adjetivo que es con intensidad. Mucho. Ustedes pueden poner el adjetivo que gusten. El nombre que gusten también. Ahora, now it's your turn. Ahora es su turno. ¿Ok? Miren esta conversación. Es el modelo. Este es el modelo de conversación. Ustedes la van a llenar como gusten. Con el nombre que quieran de la persona que gusten. Y con los adjetivos que quieran también. Acuérdense que están preguntando primero del papá y luego de la mamá. ¿Ok? Esta conversación, chicos, no me la tienen que mandar, pero quiero que la hagan en su casa y la practiquen. Porque esto les va a ayudar mucho a ustedes para poder practicar los adjetivos que hemos aprendido el día de hoy para describir apariencia física. ¿Ok? Ahora, now, the hunger time. De título van a poner, how do they look like? How do they look like? ¿Cómo se ven ellos? Van a escribir su nombre primero, your name. Y miren, chicos, que son solo tres oraciones. Vamos a ver. En el primer espacio tienen que llenarlo con el verbo to be. El segundo espacio, de todas las oraciones, por si acaso. El primer espacio es el verbo to be. Y el segundo espacio es el adjetivo descriptivo. El adjetivo que describa la apariencia física. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer la primera juntos. Your sisters. ¿Y cuál es el verbo to be para your sisters? ¿Es plural? Are, ¿verdad? Your sisters are. Vayan copiando, chicos, lo que dicto. Your sisters are. Luego dice so. Entonces, ese so, ¿se acuerdan que era para dar potencia? Your sisters are so, muy, muy qué. So young, ¿verdad? Son muy jóvenes. Are so young. But you, dice, pero tú. But you. Miren ahora, ¿de quién estamos hablando? Del señor canoso de la derecha. But you. ¿Y cuál es el verbo to be para you? Are, ¿verdad? Are. But you are very old. Pero tú eres muy viejo, muy anciano, muy mayor. Entonces decimos, your sisters, tus hermanas, son muy jóvenes. Pero tú eres muy anciano, eres muy mayor. Your sisters are so young. But you are very old. But you are very old. Listo. Ya hicimos conmigo la primera oración. Ustedes hagan las dos que siguen. En la segunda está hablando de your brother, tu hermano. Singular, solo el hermano. Recuerden, verbo to be y luego el adjetivo descriptivo. Igual abajo, está hablando de su esposa. Your wife, dice tu esposa. Verbo to be, adjetivo descriptivo. Y luego dice, but you, pero tú. Está diciendo, tu esposa es, pero tú eres, ta-ta-ta. ¿Ok? Van a hacer esas dos oraciones que faltan. Y listo. Eso es lo que me tienen que presentar. Eso es su tarea. Nada más. Tres oraciones. Chicos, ¿por qué son oraciones solamente tres? ¿Por qué son solo tres? Porque quiero que practiquen las conversaciones. Quiero que practiquen las conversaciones y puedan ya manejar los diferentes adjetivos descriptivos. ¿Ok? Listo. Eso es todo. And that's all for today. Thank you so much. Muchas gracias, chicos. Eso fue todo por hoy. Goodbye. Goodbye.